¿Qué va a pasar con el justicialismo de cara a lo que se viene en la estructura de octubre? Porque la primer gran encuesta real se realizó ayer, la verdadera, es en octubre. Se juntan todos los tacos, se dispersan las diez listas, se suman para nada, si no se gana para nada se pierde. ¿Qué hace falta para comenzar a transitar en forma reversa este tema de la fragmentación del peronismo, del justicialismo? ¿Qué hace falta? ¿Voluntad? ¿Hace falta tolerancia? ¿Comprensión entre cada uno de los componentes? ¿Qué hace falta, Horacio? Bueno, no lo sé. Vamos a preguntarle a uno de los titulares de los dirigentes del justicialismo. ¿Por qué se pelean, señores? ¿Qué es lo que está en disputa? Vamos a presentarle entonces y a preguntarle... ¿Algo más me vas a cortar? No, no, sigue. Gracias. Al titular entonces de Paranapotencia, Gastón Gran, el arquitecto, que justamente las pasó mal en las elecciones anteriores, en donde fue prácticamente proscripto, porque no podían presentarse. En eso todo el mundo coincide, el buen atino del gobernador de Entre Ríos, en donde dejó librado que no esté conforme con la unión, vaya por otros lugares. Pero hay que preguntarle al arquitecto, le fuimos y le preguntamos en el día de ayer, qué es lo que va a pasar, si se van a aglutinar, si van a acompañar, si van a ser convocados. No, futurología, no. Le preguntamos justamente a los dirigentes del justicialismo acá, preguntábamos recién a un referente del asismo, ahora Gastón Gran, qué es lo que opinaba o qué lectura hacía ya con más o menos las encuestas que daban ciertas referencias definitivas. Y esto respondía el arquitecto. Gastón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Horacio. Un saludo a la audiencia y al equipo. Gracias por atendernos. Aquí estoy con Fernando Gómez, Rubén, que está en el móvil. Ya vamos quedando pocos a esta hora de la noche. ¿Qué lectura haces de cara a lo que ha sucedido en el justicialismo, teniendo en cuenta dos cosas que a mí me están llamando la atención? No sé cómo la leerán ustedes. Si bien hay un 7% de diferencia entre lo que es el Frente Justicialista de lo que hasta acá viene alzándose el Frente Cambiemos, lo que me llama poderosamente la atención es el 62, y pico por ciento que se lleva como votantes la lista oficial. Es decir, hay casi un 38 o 39% que optó por otra de las nueve opciones del Frente Justicialista. La pregunta que te hago es, primero, ¿cómo lo lees? Segundo, si hubo un voto bronca. Tercero, si alguien metió mano dentro de la contienda del justicialismo como para meter voto bronca y hacer de las suyas u operetas en esta instancia. ¿Cómo lo lees vos? Permitirme que felicitemos a la ciudadanía en general que concurrió a votar con un altísimo porcentaje. Segundo, permitirme que también felicite a la gente de Cambiemos, particularmente a Tilio Benedetti por la elección que han hecho esta tarde. Y siendo sí a la cuestión de lo que es el peronismo, representado en sus 10 listas, con su frente. Bueno, ya cuando aparecieron, digamos, semejante cantidad de listas, hubo diferentes visiones. Por un lado, la que manifiesta el gobernador, que uno coincide, que es muy bueno que tengamos la posibilidad de presentar listas. Y no porque esto no esté en la ley, sino que a veces ha habido otras instancias donde el poder es imposible, que alguien pueda ir y formar parte de la oferta electoral. La ley lo permite. La carta orgánica del partido también. Por eso es tan raro escuchar a veces a un dirigente decir, permití que se presenten tantas listas como si él estuviera escribiendo la ley. Lo cierto es que se puede evitar que se presente la lista, y en este caso no se evitó, independientemente de que hubo una lista del gobierno. ¿Te pasó a vos? Mal llamada oficial. Sí, me pasó a mí. Bueno. Tuvimos que ir con un escribano del partido para poder presentar la lista. Y tuviste que judicializarlo también. Y tuvimos que ir en un amparo también, que bueno, en fin, no es un momento para mirar para atrás, ni tampoco para tener una visión crítica a horas, digamos, mientras se está llevando adelante el escrutinio, me parece que en los días venideros estaremos haciendo nuestros análisis. Y tampoco hay mucho margen para mucho análisis, sino que lo que tenemos que lograr ahora es acordar los mecanismos para poder trasladar en un mejor modo las ideas que tenga para ofrecer el peronismo. Y después de octubre, más allá de cuál sea el resultado, sí será el momento para agudizar ese análisis y para poder formular las nuevas propuestas, los nuevos proyectos y la nueva dirección que tenga que tomar el peronismo en la provincia de Entre Ríos. Pero no es ahora, me parece, el momento para esto. Sí, digo, me parece muy interesante que haya habido una tarde absolutamente ordenada, que en el marco dentro de lo que es el movimiento justicialista en Entre Ríos, todos hayan optado por jugar por dentro del partido, en tiempos donde la complejidad es la moneda de cambio, donde todo se mezcla, donde todo tiene que ver con todo. Bueno, el peronismo logró encuadrar, digamos, a todos sus representantes dentro de una única propuesta como frente. Eso me parece muy positivo. Veremos ahora cuál es la habilidad que tiene quien conduce, quienes conducen el partido para poder armonizar esas propuestas, transformándolas en una sola. Si van a tener la, digamos, la modestia de invitar a participar a todos, o si nos van a seguir dejando afuera a muchos, si van a seguir dejando en manos de dos o tres la conducción de las ciudades, o si van a realmente abrir el juego, hacer una convocatoria amplia. Eso es lo que veremos en los próximos tiempos, los que tienen la responsabilidad, digamos, de haber asumido la conducción de la campaña, veremos si hacen algún giro o si todo sigue igual. ¿Cuánto pesó que no haya, que no esté para nada en la lista del justicialismo, por ejemplo? Y bueno, hoy ya es el diario del lunes, me parece que pesó mucho, ¿no? Me parece que pesó mucho, me parece que dentro de la lista la mayor referencia es de la costa del Uruguay, claramente, amplísimamente, y bueno, de este lado de esta costa hay muchos votos, no hubo representantes, pero bueno, digo, esto no es una visión crítica, es objetiva, digamos, los candidatos se expresan más a una parte del territorio que a otra, y los resultados de la elección están a la vista. Con esto no estoy haciendo ninguna crítica, simplemente es una lectura muy superficial que en los próximos días sí llega el tiempo para poder agudizar esa lectura. Bueno, recién lo escuchábamos al gobernador y mencionaba que estaba muy contento con la producción de caudal de votos que se realizó, porque hace menos de un mes que se conformó este Frente Somos Entre Ríos, y que, bueno, estar a 5 o 6 puntos de diferencia con el Frente Cambiemos habilita que sea esperanzador lo que es de cara a octubre. Obviamente, una visión muy esperanzadora. Ahora, sabemos que dentro del justicialismo está todo quebrado, digamos, por las diversas vertientes, y en Paraná ni hablar. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar con el justicialismo de Paraná? Porque, a ver, yo me pongo en el rol del gobernador, ¿y a quién convoco? Porque si convoco a Gastón Gran, Blanca Osuna no va a venir. Si convoco a Blanca Osuna, Gastón Gran, Almaraz, Estos, Ayes, no entran. Si convoco a Ayes, ya le pagaron porque ya están en Lepre y blablabla. Entonces, ¿cómo se aglutinan los dirigentes de Paraná para hacer valer los derechos de una campaña o de una elección? Te repito, Horacio, que me parece que no es el momento para hacer ese análisis. Y, pero yo el dedo de la llaga la tengo que meter, escúchame. No, está perfecto. Escúchame. Déjame que yo te responda lo que te tengo que responder. Honestamente, yo no tengo ningún problema personal con ningún dirigente, mucho menos con la ex intendenta. No tengo ningún problema personal. Tenemos diferencias de visión en términos políticos y eso no es insalvable. Vamos por otro lado. ¿Cómo pegás el choclo al asino con Barreto? No, bueno, así es el peronismo, digamos. Esto es el peronismo, pero hay una lista ganadora y hay otros que tendrán que acompañar, que tuvieron la posibilidad, que yo no escuché, digamos, reclamos en términos de que, como nos pasó a nosotros, que tuvimos que ir con un escribano para presentar la lista. Nada de eso pasó. Porque, bueno, eso no pasó esta vez. Entonces, creo que los compañeros acompañarán. Ahora, la pregunta no es qué harán los referentes o los dirigentes, sino qué es lo que va a hacer el electorado. El electorado toma sus propias decisiones, ¿no? Se terminaron aquellos tiempos, desde hace muchos años que se vienen terminando y cada vez más, donde los dirigentes realmente podían tomar decisiones por sobre el electorado o sobre sus seguidores. Los dirigentes pueden apenas esbozar, digamos, una voluntad, pero la voluntad que juega es la persona que va y pone el voto finalmente en la urna y eso es absolutamente libre y cambiante y heterogéneo. Entonces, lo que hay que tener son mejores propuestas. Hay que juntarse sobre las propuestas, no sobre los dirigentes. Y, bueno, a veces faltan un poco conocer esa parte, digamos, de lo que es el armado político, ¿no? ¿Es una virtud de esta elección que sale victorioso el Frente Cambiemos o es otra que pierde el justicialismo? ¿Cómo lo lees? Yo, honestamente, me genera optimismo saber que el gobernador está contento y conforme y esperanzado, porque, bueno, a uno le levanta el ánimo, digamos. Yo, la visión que tengo no es positiva de lo que ha pasado hoy, pero yo vengo con esa sensación de hace bastante tiempo, los que estamos en todo un grupo político, tenemos una visión de que creemos que ya es tiempo de que las cosas se hagan de otro modo y que se requieren expresiones nuevas y nuevos mecanismos para hacer política y lo hemos venido propiciando y militando y lo hemos propuesto en el momento oportuno. Pero, bueno, también esta era una oportunidad donde se hablaba de que era necesaria la unidad. Nosotros colaboramos con esa unidad con absoluta generosidad. Así todos nunca hemos podido hablar con el gobernador de la provincia ni con muchos otros referentes del gobierno. Ojalá que en adelante podamos hacerlo. Nuestra vocación siempre ha estado en ese sentido porque creemos que el peronismo es lo mejor que le puede pasar a nuestra ciudad, a nuestras provincias. y al país, si realmente el peronismo logra transformarse con toda esa energía interna que tiene y esa vocación de transformar a su vez la realidad para poder formular propuestas allornadas y adecuadas al tiempo que vivimos. A nosotros nos parecía, y ya lo hemos hecho público, por eso lo digo hoy, aunque no es el tiempo de formular críticas, hoy estamos para acompañar. Bueno, muy bien. Ahí teníamos entonces a Gastón Gran, que daba su apreciación en el día de ayer en las comunicaciones telefónicas en la recta final en cuanto a los guaritmos que se estaban registrando en todo el país y en la provincia de Entre Ríos en particular, luego de que salió el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a hablar de que está con una visión muy optimista, ¿no es cierto?, de cara a octubre, había dado cuenta de estos 5 o 6 puntos de diferencia que es lo que finalizó con el Frente Cambiemos. Y cara adentro con un 62 y pico por ciento, siendo la lista más votada respecto a las otras 9 listas. Dejo bien en claro que a partir de hoy empieza toda la convocatoria para que todos juntos traccionen para el mismo lado.